¿Qué símbolos usó la izquierda? ¿Qué símbolos usó? Simón Bolívar. Y yo quiero que ustedes entiendan cómo van atrapando las figuras de la historia, cómo se las apoderan, cómo las usan, porque esta estrategia de mercadeo político es exitosa en todas las doctrinas colectivistas que son casi idénticas, fascistas, nazis y comunistas, son hermanos siameses, hijos del socialismo, fascismo jamás es derecha. Winston Churchill decía, los fascistas de hoy, en su época, en el futuro serán los antifascistas. Todos los movimientos antifas que quemaron las ciudades y lo siguen haciendo, son fascistas, son mentes completamente pervertidas, y siempre usan símbolos, y se roban símbolos. Gracias a la organización Colombia Libre, se hacen muchos esfuerzos por unir voluntades. Uno de los mayores desafíos es poder el ser humano luchar contra su propio ego, contra su propia vanidad. Fallamos la mayoría de las veces porque cada uno cree que tiene la razón o que tiene un derecho superior al otro. Y aquí no podemos equivocarnos. Llegó el socialismo a Colombia. Llegó de la mano del socialismo del siglo XXI, que pensábamos que se estaba derrotando. Ustedes tienen que tener memoria para recordar cuando empezó la conquista de América Latina con las ideas de Hugo Chávez. Ustedes tienen que recordar el origen y qué sucedió después y cómo terminó el continente tiñéndose de rojo y cómo después perdieron las elecciones, pero en la mayoría terminó ganando lo que se llama la derechita cobarde, el que no es capaz de enfrentar el mal. No se nos puede olvidar que cuando cae el muro de Berlín, muro de la infamia, porque lo único que hacen los comunistas es atrapar el cuerpo físico y anular el espíritu, que es nuestra conexión con Dios. Un muro para que la gente no se les volara. Pero si es el paraíso socialista, ¿por qué se van a querer volar? ¿Por qué se siguen escapando los cubanos? ¿Después de cuántas décadas? ¿Cuándo fue la revolución cubana? La revolución. La revolución. ¿Hasta cuándo la humanidad va a seguir cometiendo estupidez? Cuando cae el muro de la infamia, el muro de Berlín, la esclavitud del espíritu, del cuerpo físico, inmediatamente viene Lula da Silva, un propagandista. ¿Recuerden la propaganda? La propaganda de la izquierda es una propaganda exitosa, porque es el engaño, es la venta de la mentira, la promoción de la falsedad. Y Lula se reúne con Fidel Castro y le dice, ¿qué hacemos? Nosotros no nos podemos quedar sin esta plataforma. Terminó ganando el deseo de libertad en la civilización humana después de 40 años en Europa del Este. Y ahora nosotros en América Latina, ¿cómo vamos a perder? Y se unen utilizando a Hugo Chávez por su chequera. Hugo Chávez les sirvió para convertir un personaje que no tenía absolutamente nada para ser vendido, porque ni siquiera era guapo para uno decir, es que es un hombre que lo puede vender publicitariamente. Ni era locuaz, era bastante feo y hablaba bien mal. Pero no necesitaban eso, sino solamente la propaganda permanente del odio, de la lucha de clases, de los deseos convertidos en derechos. Y convirtieron a Chávez en un nuevo Mesías. ¿Qué símbolos usó la izquierda? ¿Qué símbolos usó Simón Bolívar? Y yo quiero que ustedes entiendan cómo van atrapando las figuras de la historia, cómo se las apoderan, cómo las usan, porque esta estrategia del mercadeo político es exitosa en todas las doctrinas colectivistas que son casi idénticas. Fascistas, nazis y comunistas son hermanos siameses, hijos del socialismo. Fascismo jamás es derecha. Winston Churchill decía los fascistas de hoy, de su época, en el futuro serán los antifascistas. Todos los movimientos antifas que quemaron las ciudades y los siguen haciendo son fascistas, son mentes completamente pervertidas y siempre usan símbolos y se roban símbolos. ¿Dónde están nuestros símbolos? ¿Dónde están los símbolos de quienes defendemos la vida, el sentido común, la coherencia, el respeto por la historia y la no distorsión por parte de la manipulación de la memoria? ¿Dónde están los que defendemos la civilización, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a pensar distinto, el derecho a la libertad de cultos? ¿Por qué no siguen robando el protagonismo, los falsiarios de la historia que tienen más de 150 millones de muertos y que todavía vemos unos muchachitos que defienden lo indecible, lo indefendible? ¿Qué desafío tan grande? Ellos lograron conquistar América Latina y la gente se dio cuenta prontamente que eran monstruos y logramos ganar y volvimos a perder y ahora van avanzando con más fuerza porque Colombia era el bastión que geográficamente necesitaban, porque Colombia está no solo en una posición estratégica de conexión con Centro y Norteamérica, sino los dos mares, las potencias que apoyan la destrucción de buena parte de América Latina de los Estados Unidos se interesan por los puertos del Pacífico. Esa antigua guerra fría ahora se traduce en el apoyo de Rusia, Irán y también de China, que están en Venezuela que ya no es una república. Venezuela es un estado fallido, una cueva de piratas, pero compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera y llegó el socialismo a Colombia. Esta reunión es un ejemplo de que no podemos pelear, de que tenemos que llegar a acuerdos sobre las fechas donde vamos a marchar, donde vamos a hacer un plantón, donde consideramos que se debe parar. Aquí no estamos con novatos, aquí al gobierno han llegado quienes pertenecieron a grupos criminales, el M19 es uno de los grupos más bárbaros y salvajes de la historia de la violencia en Colombia. No nació con ningún cuento de que se le robaran las elecciones a Rojas Pinilla, eso es un mito, como la guerrilla no nació con el mito de Marquetalia cuando el ejército los bombardeó pobrecitos. Todo es falso, falsear la historia es la estrategia que construye la narrativa de la izquierda para que sigan unos idiotas usando la camiseta del Che Guevara. El Che Guevara asesinaba campesinos en la cabana, el Che Guevara odiaba a los homosexuales y creó un campo de concentración de homosexuales. Como dijo Eisenhower cuando llegan los aliados y empiezan la liberación de los pueblos atrapados en la Alemania nazi y llegan a Auschwitz, campo de concentración y empiezan a ver no solo una cantidad de muertos afilados, cadáveres, completamente en los huesos, sino que los pobres sobrevivientes parecían unos zombies. Y Eisenhower dicen graben, graben, tengan videos y registren estos hechos de la historia, registren esta abominación porque mañana dirán que no sucedió. ¿Se les olvidó el Palacio de Justicia cuando quemaron vivos a los magistrados? ¿Se les olvidó el sindicalista de raza negra José Raquel Mercado que no compartía las ideas socialistas? ¿Se les olvidaron las cárceles del pueblo donde metían a los secuestrados a que se pudieran? Cuando una sociedad permite que sus nuevas generaciones no conozcan los horrores de la historia permite la llegada del socialismo. Ni un día podemos dejar de enseñarle a nuestros hijos no para odiarlo, sino para conocer la barbarie de las doctrinas colectivistas que anulan el esfuerzo. Hoy nos desafían, hoy los reformistas de todo, los que no han construido nada, díganme qué ha construido en su vida Gustavo Petro, qué han construido sus ministras, yo quiero saber qué empresa han hecho en la vida, qué nómina han pagado, si han tributado al Estado con los rendimientos de lo que han construido, pero tienen el derecho, se les fue, tienen el derecho a reformarlo todo, cuando lo que se tienen que reformar es el cerebro, el de ellos. ¿Cómo es posible que digas que todo está mal? Este país ha pasado a lo largo de su historia y de su fundación como nación, desde que nacimos como nación ha sido una sociedad violenta, esto no es nuevo, me oirán muchas veces repetir anécdotas de mi vida, porque me gusta que las conozca, anécdotas que han marcado mi vida, de una carta que tengo de un tatarabuelo a su hermano que también es mi otro tatarabuelo, 1867, segunda mitad del siglo XIX, uno le dice al otro que no soporta más violencia, que le han quemado todos los cultivos, que se vayan a comprar tierras a Guatemala, 1867, pero eso no nos exime a nosotros de estar condenados a la violencia permanente, nos exime, nos obliga a ser creativos y a tener nuevas ideas porque la sociedad en general, el individuo que se asocia, que es gregario, que se suma, la sociedad le gusta vivir en tranquilidad, le gusta vivir en paz, pero no la paz construida por la izquierda, porque es la paz de los sepulcros, a los normales nos gusta vivir tranquilos, a los normales nos gusta trabajar, madrugar, ganarnos con nuestro esfuerzo, ganarnos, producir riqueza, generar empleo, tener familias que tienen una posibilidad de mejor vida, gracias a quien no arriesga, arriesga un patrimonio, con una ilusión en juego, ustedes son el mejor ejemplo, el mejor ejemplo, que es la antioqueña, y esa colonización antioqueña, que llegó al eje cafetero, que ha sido el muro de contención y que hoy lo está minando un alcalde como Quintet, asociado con otro grupo de personajes que no entiendo qué pasa con los entes de control, ya deberían estar fuera del pueblo. La historia violenta de Colombia nos enseña que no podemos seguir regalando amnistías e indignos, que premiar el crimen no tiene sentido, premiar el crimen lo que hace es envalentonar a delincuentes, la historia nos muestra que la ley y el orden tienen un origen en el orden y la naturaleza de las cosas. Eso no es al azar. Si usted no tiene autoridad y no tiene orden, no funciona. Pasa en su casa, pasa en su empresa, pasa en cualquier proyecto que usted decide entender. Y para una civilización como la nuestra que es de origen judeo-cristiano, que tenemos además recogida la tradición de Grecia y Roma, la democracia, pero que nuestras creencias vienen sobre todo de la Biblia y del Evangelio. Los valores no son negociables y los valores no pasan de nuevo. Si usted no le pone límites al niño, usted va a tener un teléfono de la ley. No es premiando a bandidos porque Santos llega al poder gracias a Uribe que salió con el 80% de popularidad en un segundo mandato. Creo que muy pocos presidentes en la historia, no sé si Ronald Reagan hubiera logrado eso. Muy pocos en un segundo mandato. Inmediatamente comete el grandísimo error de no entender, como se lo he dicho, el régimen del que hablaba Álvaro Gómez. Colombia es una Colombia atrapada, cartelizada, donde las élites políticas desde Bogotá, élites revolucionarias, se encargaron de hacer lo que les diera la gana con Colombia. Nunca le importó a estas familias, Santos y a otros bien cachacos lo que pasaba con la violencia en la República. Nunca les importó que mataran gente aquí ni en el Pacífico, ni en Córdoba, ni en el César, porque ellos terminaban negociando la vida de todos los colombianos desde Bogotá. Élite revolucionaria. Por eso cuando firman el Acuerdo de La Habana yo digo que es un pacto de élites, porque las FARC personelite o al pueblo, la jerarquía de las FARC actúa de una forma tan tirana como una monarquía absolutista, igualito a los monarcas europeos medievales, igualito la servidumbre, la servidumbre reclutando niños, sacando niños, quitándoselos a una mamá campesina para volverlos instrumento de guerra, para violar niñas y niños porque son objetos sexuales, son víctimas de mentes depredadoras. Ay, pero es que ellos hacían la revolución por el pueblo. Me dio risa cuando sacaron a Martín Sombra y dice que la platica la tienen en Suiza. Siempre han resguardado la plata en el primer mundo, siempre. Cuando yo trabajé en la fiscalía hace 18 años, tenía la historia de un vecino de Cali, apellido Escarpeta, que su papá era un hombre muy rico, don Mario Escarpeta. Le secuestran a su hijo, y años después nos enteramos que en una recolección de información de inteligencia había salido que don Mario había pagado una suma de dinero bastante grande al ELN a una cuenta en Suiza. Yo llegué en mi cargo como director de asuntos internacionales a tener acceso a esa cuenta, a tener acceso a través de intercambio de colaboración judicial, a saber que de esa cuenta por trazabilidad con lo que hoy se llama la UIAF, había dispersado los pagos en seis cuentas más de ciudadanos suizos. No hubo poder humano, ni siquiera viajando yo a Berna Suiza, de lograr que se hiciera una investigación judicial, a ver que si había hecho el dinero de ese servicio. esta guerra, señores, tiene auspicio no solo de los que siempre hemos visto como amenazas, también auspicio de países que creemos aliados y no lo son, países que se encargan de alimentar ONGs que le lavan la cara a delincuentes y criminales. Esto es más complejo de lo que creemos y hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede cuatro años ni que acabe con la libertad y que acabe con lo que hemos construido. Es que Carolina Corcho fue destituida en la alcaldía de Petro. Ese es el mérito para ser ministra, además me contaban que era re vaga, ojalá se lo digan, sus compañeros de universidad, médicos, me decían que era la más vaga porque el premio de los mamertos es la vagancia. Y ni qué decir de los demás ministros, pero bueno, ellos llegan a transformar, no han construido nada, Petro es un anarquista de profesión, incendiario, y vienen a transformar. Pero qué divertido, cuando me pongo a ver otros ministros me doy cuenta que el jefe de Petro es Santos. Santos no ha salido del campo de batalla, Santos sigue vivo y coleando y vuelvo y me devuelvo. No entendió el presidente Uribe que era la élite revolucionaria, élite política bogotana, no entendió que él era un paisa advenedizo, este man que viene era aquí, este provinciano, paisarrete, que vino y enamoró a una Colombia perdida, con 30 mil muertos a año, que son las cifras que no le gustan los mamerticos, 30 mil muertos había al año, año 2002, la cifra más alta de la historia de muertos en Colombia y llegó Uribe y no solo bajó la cifra de muertos a más de la mitad sino que cambió el país, pero no se dio cuenta que él era un advenedizo, que él le estaba rompiendo la columna vertebral al régimen, que él ponía el desafío a la élite revolucionaria cachaca que cada vez que el ejército iba a derrotar a la guerrilla sacaba la banderita blanca de la paz, ay la paz, la paz, por favor, tenemos que incluirnos todos, todos incluidos, ¿cierto? ¿Cuánto nos ha costado renunciar a las obligaciones que tiene el Estado de investigar, buscar y sancionar? ¿Cuánto nos ha costado dejar a las víctimas sencillamente en el olvido, sin derecho a nada, ni a la verdad, ni a la reparación, ni a la justicia, ni a la no repetición? Y ahora volvemos a lo mismo. Santos llega al poder con Uribe y a los cinco días, cinco, lo traicionan. Y ustedes se acuerdan el grupito que tenía de ministros que han sido todos muy amigos de Uribe, que arrancan como en una comitiva como cuando uno va de niño explorador y se va para Venezuela con el nuevo mejor amigo, Chávez. Y desde ahí empieza a marcarse una distancia expresa por lo que había sido el legado de Uribe, 80% de popularidad. Y Santos se dedica todos los días con un plan estratégico de mercadeo político a vendernos la paz, el brand, branding, porque él no tenía nada que ofrecer. Nuevamente, un hombre feo, gano, no era lo cuás, tenía que usar el teleprompter para abrir una sesión, ¿no? Pero terriblemente perverso y con un conocimiento de qué significa el poder, para qué es el poder, el poder es para poder, y él sí sumó. Y entonces nos vendió la paz y nos convirtió en amigos y enemigos de la paz. Nos tocó defendernos a nosotros que no hemos secuestrado ni matado a nadie por el rótulo que nos pusieron. Pero les ganamos el plebiscito en contravía de todo, de toda la plata que le sacaron a los empresarios. A mí en otra de esas anécdotas me acuerdo de un personaje que después pues su vida fue bastante trágica porque se portó muy mal. Un personaje inteligente, querido, que a veces me lo encontraba yo porque era vecino y él caminaba. Yo llegaba muy tarde y él caminaba con un compañero por el barrio y me decía ¡Ay, doctora Cabal! ¿Qué hace? Le dije, no, pues buscar camisetas y me regalen el plebiscito. Yo recorriendo Meus, Meus, Ciudad Bolívar, todos los barrios populares con mucho origen rural de Bogotá donde todo el mundo y decía ¡No! Llegábamos nosotros y la gente salía feliz brincando, barrios extra todo uno o dos. Nos encontramos agresivos en el seis. La señora de su camioneta Toyota que nos hacía pues una seña con la mano bastante vulgar. Eso también es curioso. Yo uso como los distintos estratos en distintas universidades privadas promotores del socialismo. Es parte del fenómeno que es el más difícil que con eso voy a terminar que es en realidad que se veía por esto. Entonces, no entendió el presidente Uribe, le devuelve la aposta al régimen y el régimen volvió y coroló. Y Santo perdió en el 2014 contra Oscar Iván y tristemente Oscar Iván no se mantuvo denunciando esas elecciones denunciando y exigiendo un reconteo. Se lo robaron con la plata de Odebrecht, se lo robaron con cifras multimillonarias, ya hay gente que confesó. Toda América Latina con presidentes y vicepresidentes convictos por Odebrecht que hoy forman parte del grupo de Puebla. El grupo de Puebla es una forma de evolución del foro de Sao Paulo para que ustedes me están siguiendo el hilo, ¿no es cierto? Foro de Sao Paulo organizaciones ONGs defensoras de izquierdos humanos ONGs que se roban las causas justas son los dueños de las mujeres de los negros de los indios del medio ambiente todo lo tuercen y todo lo pervierten porque lo que hacen es promocionar la tribalización de la sociedad tribalizar no se olviden de ese concepto volvernos tribus volver a la persona de raza negra odiadora cuando no lo era volver al indígena a exigir una deuda histórica infagable porque es que resulta que el mundo es de conquistados y conquistadores y aquí no hay culpa y yo no tengo la culpa ni voy a restar con la culpa de nadie ni con la locura de nadie porque esa es una excusa para convertir deseos en derechos tribalización de la sociedad y doctrinas identitarias entonces ya resulta que el negro no puede casar con la mestiza o la blanca porque su identidad la pierde ¿qué es? doctrina identitaria pero todos debemos estar incluidos entonces la tolerancia y la inclusión les sirven para pervertir niños ¿no es cierto? para llevarles drag queens a niños de preescolar para hacer castillas de masturbación pero la tolerancia no les sirve con la doctrina identitaria que curioso a esa estrategia que también está plasmada en la agenda 2030 a esa estrategia progresista hay que enfrentarse santo se roba las elecciones del 2014 y continúa el acuerdo de paz y le dan todos los privilegios a los bárbaros y a los bandidos este es un país que entregó su moral su dignidad la dignidad de los muertos y usted sabe que hacen hoy crean una estructura que es la única parte del mundo donde los victimarios diseñan el tribunal con el que van a ser juzgados que es la JEP eso es una grosería pero además consiguen trabajo todos los mamertos esos no se quedan sin empleo esos que van a transformar a Colombia esos son los vampiros que chupan un estado que tildan de paramilitar pero les fascinan los contratos y siempre se ganan contratos yo nunca tuve esa suerte y crean en ese organigrama de la JEP la unidad de búsqueda de personas desaparecidas ¿sabe cuántos cadáveres han exhumado cuerpos exhumados de víctimas de las FARC en 4 años gastándose un presupuesto de 400 mil millones de pesos? sí 34 34 en 4 años sáqueme la división de 34 en de 4 o sea que le está costando más de 2 mil millones una exhumación y vaya a ver en qué se gasta el presupuesto de la directora que además viene de la Comisión Colombiana de Acuístas que han sido quienes se han ganado los créditos demandando al Estado colombiano desde hace muchos años porque entendieron que hacer activismo judicial que hacer litigio estratégico dábamos a platica en Costa Rica porque allá también tienen amigos allá también llegó todo el marxismo de Perú de Colombia de Argentina de Chile no sólo con los comisionados de la Comisión Interamericana sino con los jueces de la Corte Allá llegaron los mismos que después escogieron a los magistrados de la JEP es que es tan rico de velarlos a mí no ve lo que hacen por eso necesito que ustedes conozcan la historia y la información Gil Robles que fue uno de los extranjeros que escogió a los magistrados de la JEP defensor de la ETA García Sayán peruano marxista presidente de la Corte Suprema del Perú presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el que indultó a senderistas asesinos es que ellos sí saben cómo trabajar en equipo ellos sí saben cómo usar los derechos humanos para combinar las formas de lucha ellos sí saben cómo usar las palabras para retorcerlas y meter su ideología putrefacta y yo digo y nosotros que si yo soy minoría nosotros somos mayoría porque la gente normal la que quiere cuidar a sus hijos la que quiere construir la que quiere tener una propiedad quiere tener una casa quiere resguardarse quiere comprarse algo quiere conservar quiere ir a su iglesia quiere pensar cómo se le da la gana sin ofender ni alterar la vida del vecino quiere estar tranquilo quiere vivir en una verdadera paz la paz retorcida que nos vende la inversión revolucionaria ¿dónde estamos nosotros? bueno nosotros estamos hoy reunidos aquí yo espero que esto sea el primero de muchos llegando a acuerdos sobre las diferencias aquí no hay protagonistas aquí nadie va a pretender que entonces yo quiero ser el superman de las marchas ah es que yo puse cinco pesos y yo tengo un camión no es que estamos peleando contra un monstruo estamos peleando contra un monstruo que tiene muchas patas como se dieron cuenta que con las armas no iban a llegar al poder empezaron usando las debilidades de la democracia primero los sistemas de conteo electoral la registraduría nuestra que es una vergüenza en Colombia la registraduría le pertenece a una entidad privada por eso yo le digo a los de izquierda no te gustan las empresas privadas pero no decís nada con la registraduría las instituciones en Colombia tienen dueño eso es lo que debería reformar un verdadero reformador corte no más aquí hay contratistas que compran secretarías por ahí me han contado que en la alcaldía de Medellín lo han hecho compran secretarías o sea que compran la contratación pública que es eso por favor que es eso y terminan unos pelagatos que logran llegar al poder porque la centro derecha y la derecha se divide como pasó aquí como pasó en Cali como pasó en Bogotá porque si no no llegarían jamás terminan unos pelagatos millonarios esta semana ¿a qué horas? ¿a qué horas? un día mi marido me dijo mira este no era más inteligente que yo en la universidad millonarios y uno dejándose arrastrar por personas incompetentes que le dañan la vida a la gente bueno pilas o nos organizamos o aquí no va a haber país uno este país también es nuestro este país es para nuestros hijos para nuestros nietos y hemos construido a pesar de la adversidad que gente tan perraca la que tiene Colombia y ustedes ustedes los paisas los del eje cafetero dice vos sos paisa muchas veces se quedan pensando o sigulan a pelear con los antiguianos o que llevan de risa la alta ustedes tienen ese mismo gen paisa eso es emprendimiento eso es berraquera eso es transformación de patria ustedes son ejemplos de lo que significa un pueblo trabajador gente que salió de la nada y trabajó no como los pagos cinco años que robaron los recursos públicos trabajaron 30 años 40 años que sienten orgullo de su tierra y donde pertenece registraduría testigos electorales organización electoral marchas reconquista del poder local veo mucha dispersión en candidaturas a la gobernación y a la alcaldía reconquista de Bogotá que es el botín de la izquierda reconquista de Cali que nos pudió la ciudad este alcalde espantoso reconquista de Medellín era una joya era una joya reconquista de todas las ciudades que nos van a servir de escalera para llegar a la presidencia de la república y yo les cuento esta frase que me encantó que la dije en el evento de México que se llama CIPAC un evento creado por los republicanos que no hizo el Estado en Brasil lo hizo el Estado de Brasil en México hay que traer el CIPAC hay que traerlo vámonos Medellín para arrancar fantástico esta es una frase de Bonmises Bonmises el economista que tanto promueve los libertarios dice para cerrar el socialismo es una alternativa al capitalismo como el cianuro de potasio es una alternativa al agua ustedes esconden gracias